Crampa con tranquilidad en su cama dormiría y muy difícil despertarlo sería. El anciano con pereza se despertó y haciendo algunos ejercicios se estiró. El viejo al baño quería llegar y debía apurarse o el suelo podría manchar. La puerta del baño estaba bloqueada y el anciano sentía que ya no aguantaba. Crampa de orinar muchas ganas tendría y el baño de la casa no serviría. Crampa su carro a orinar comenzó y una peste enorme de allí emanó. El anciano sin lavarse las manos caminaba y entre los pasillos del sótano algo buscaba. El viejo sucio a una regadera llegó pero por algo el anciano no la abrió. Granny totalmente vestida se bañaría y en ese momento el agua fría saldría. La anciana fue a la tubería y la revisó y al parecer grampa por maldad la averió. El viejo del sufrimiento de Granny se burlaba pero la anciana con enojo ahora lo buscaba. Granny por un error se resbaló y en la cabeza con la pared ella se golpeó. La anciana del baño haría y toda la casa mucho se apestaría. Granny a una tubería le pegó y su bate el gran golpe resistió. La casa muy lentamente se inundaba y grampa tal vez allí mismo se orinaba. El anciano a la vieja un beso le dio y grampa del aliento de Granny vomitó.